Eso. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar en esta tarde con la letra G, ¿sí? Con la letra G. Vamos a ver, esta es una letra muy, muy especial porque tiene varios sonidos. Así que pilas a estar atentos y atentas porque si usted no atiende, vamos a tener problemas en la escritura y lectura de palabras. ¿Hecho? Pulgar arriba el que va a estar atento. Déjeme poner la sala por acá. Eso. A ver, Ismael. Ayúdame, Ismael. Hola, Ismael. Hola, Clau. Hola, amor. ¿Te acuerdas qué animalito apareció primerito en esa casa? Sí. Ya, ¿cuál era? El gato. El gato. Mire, aquí tiene clavo el pictograma y aquí está la G con ropita de casa y la G con ropita de fiesta, ¿sí? Mire, y aquí está un lindo Mimi. ¿Se acuerda que aprendimos a escribirlo? Primero era el nombre de Mimi. Muy bien. Vamos con Luciana. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo estás, amor? Yo bien. Qué bueno, mi vida. ¿Te acuerdas la G de qué era, Luciana? La G de gallina. Puede ser de gallina, pero en este caso era de un gallo. Era el papá de los pollitos, el señor gallo. Mire, aquí está con ropa de casa y acá con ropa de fiesta y es la G de gallo. Mirará bien, por favor. Vamos con Abigail. Hola, Abigail. Hola, profe. ¿Cómo estás, princesa? Hola. ¿Qué bueno? Qué bueno. ¿Te acuerdas la G de qué era? Gorra. Gorra. Correcto. Era la G de gorra. Aquí está la G con ropa de casa y la G con ropa de fiesta. Muy bien. Vamos. Voy con... Déjeme ver en la sala. Déjeme ver, déjeme ver qué tengo por acá. Muy bien. Dylan Elian. Hola, Dylan Elian. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué buen amor. Ayúdeme, por favor. ¿Se acuerda usted la G de qué era? ¿Qué? No se acuerda. No estuvo atento. Me escucho, profesora. No me escucha. Ya, mi amor. Debe ser su micrófono. Vamos con Nayeli. Ya vamos a ver Dylan Elian. Nayeli, buenas. Hola. ¿Te acuerdas? Buenas tardes. ¿Te acuerdas con qué era la G? De gusano. Correcto. Mire qué bonito este gusano que está en mi pictograma. Mire. La G de gusano. Pero voy a ver quién estuvo pilas. Voy a ver si gana una niña o un niño. La G de qué era. A ver, ¿qué me quiere decir? Déjeme ponerle en la sala. A ver. De guineo. De guineo. Pero aquí, abra los ojos. Abre los ojos. Abra bien los ojos, por favor. Mire. Aquí no está la G solita con la I. Profe. Está con la U. Dígame, ¿qué le sucede, joven Matthew? Es que se va el internet. Se va el internet. Debe ser de casa, mi amor, porque acá estoy bien con la señal. Ojalá ya se normalice. Mire. Abra los ojos. Abra los ojos. Abra. Mirará. Ahora que no se ve esto. Aquí la G, aquí la G, aquí la G no está solo con la I. Está con la U también. Mirará. Esto quiero que esté atento. Porque para que suene gui, tiene que darle la mano a la U. Pero mire cómo es especial esta letra. Mire, yo le decía que la G es muy especial, porque cuando no está acompañada de la U, suena fuerte y suena G, como en girasol. Oh, y vea esta G tan controvertida, que tiene muchos sonidos. Mire cómo nos ayuda. Cuando está acompañada de la U, y la vocal suena suave, gui, como guineo. Pero cuando está solita, tiene un sonido fuerte, como la G en la palabra girasol. ¿Listo? Vamos ahora. ¿Quién me quiere ayudar? Déjeme ver, déjeme ver por acá. Girasol. A ver, ya, ya está girasol. A ver, ¿quién dice el Matthew? Creo que está yo, yo, yo. A ver, Matthew. La G, ¿de qué era? De guerra. A ver, Christopher, le dimos la palabra a Matthew. Gallo. A ver, Matthew, escuche, escuche Matthew la pregunta. La G, no dije la G, la G, ¿de qué era la G en el cuento? Estuvo atento, Matthew. A ver, pilas, a ver, Anaí, ¿de qué era la G? Guerra. Guerra, la G de guerra. Dice que los chicos se pusieron en ese momento a jugar a una guerra. Mira, aquí están disfrazados de soldaditos y están jugando a la G de guerra. Al igual, aquí la G, mira, Sebastián. Aquí la G, para que tenga un sonido suave, le da la mano a la U y a la E y suena G. Pero cuando no está con la U, miren acá, tiene un sonido fuerte y es la G de gemelos. Mire esta letra picarona, quiere ponerle el pie para que caiga usted en la trampita. Pero como mis chicos son los más inteligentes del cisne, no caen en la trampita, ¿verdad? Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver. Dígame, Damián. De acá, de Garfield. De Garfield. ¿Eso que sí te dice? Ah, ya, bueno. Vamos. Entonces, empiezo, empiezo. Yo saco el pictograma y usted me lee. Voy a empezar con Paula. Dame sonido, Paula, por favor. Ya, muy bien, Paulita. ¿Cómo se lee aquí, Paulita? G. Gade. Gallo. Muy bien, gracias. Gallo. Gade, gallo. Ismael, ayúdeme, por favor. Ismael, deme sonido. Pilas, que les voy a poner trampitas, ¿verdad? Verá que les voy a poner trampitas. Ya, a ver, Ismael. ¿Listo? Ya. Aquí, ¿cómo se lee, Ismael? G. 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 Gemelos. Bien, no caíste en la trampa, Ismael. Bravo. A ver, me voy con Sebastián. Sebastián, vamos. Deme sonido. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Ayúdeme, mi amor. ¿Cómo leo aquí? Gorra. La gorra y gorra. Bien, Sebastián. Vamos con John. A ver, John. Ayúdame, ayúdame, John. Eso. Muy bien, John. ¿Cómo leo aquí? La G de guerra. La G de guerra. Muy bien, John. No cayó en la trampa. Ahora me voy con Nayeli. Buenas tardes, papá. Buenas tardes. ¿Cómo leo, mi amor, aquí? Gole, gusano. A ver, lea, mírele bien a la vocal. Gusano. U de gusano. Gracias, Nayeli. Gracias. A ver, quiere hablar Matthew. A ver, Matthew, me ayuda. Vamos. Ya, Matthew. A ver. Matthew. ¿Vamos? A ver, Matthew. Vamos. Parece que está el internet de Matthew medio falloso. Ajá. Está con falla, mi amor. Es tu internet porque te veo así como lento. Iker. Vamos con Iker. ¿Cómo leo aquí, Iker? ¿Cómo leo aquí, Iker? Hay que esforzarnos en hablar cada vez más claro, por favor. Y termino con, 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 con Abigail. A ver, Abigail. Listo. Ayúdeme. ¿Cómo leo aquí? Girasol. No dice girasol aquí. ¿Qué dice aquí donde está señalando Claude? Dice girasol. Sí. No dice girasol. ¿Qué dice aquí? Y como en la palabra girasol. Girasol. Eso. Muy bien. Ahora sí acerco mi pantalga al pizarrón. ¿Listo? Ayúdeme. No necesito que usted ponga fecha. Mañana pondrá la fecha porque hoy solo vamos a poner la muestra. ¿Listos y listas? Vamos. Vamos a poner la muestra facilita otra vez. Ojalá el bicolor, por favor. Dígame, ¿qué le sucede, joven Matthew? Parece que está con fecha el internet de macho. Bueno, empezamos. Entonces, como usted sabe, vamos a poner la muestra con ropa de casa y ropa de fiesta. ¿Sí? Lo mismo que hemos venido haciendo. Listo, mis amores. Vamos. Empiezo. Voy a usar primero la G solita. Acuérdese. Empieza la cabecita de la G en la hierbita y su colita topa la tierrita. Vamos. Póngase la muestra. Esa es la minúscula. Por favor, ¿dónde hicimos el trabajo ayer? Mi amor, puede hacer en pizarra de líneas o en casa de líneas, donde tenga espacio. En la siguiente página que le toque. ¿Ya? Y la mayúscula, en cambio, empieza en el cielito, baja la hierbita y tiene una rayita. Mire, esa es la G mayúscula. Ya, muy bien. Recuerde que hacemos tres columnas de las letras, una al inicio, una en el centro y una al final del reglón. Profe, está apagado el micrófono. Sí, Christopher, no necesitaba hablar, por eso lo cerré. Listo, gracias. Se saltan cuatro reglones. Ya saben, un, dos, tres, cuatro. Y escriben el número cinco. Ya. Eso. Y vamos ahora a ponerle ropita de fiesta. La ropita de fiesta está aquí, en la tarjeta. Acuérdese. Acabamos de hacerla de casa y nos vamos con ropa de fiesta. Listo. Colita, subo, doy la vuelta, regreso, bajo y la pancita. Mire, esa es la G minúscula. Y la mayúscula es más elegante todavía. Mirará, empiécenla arriba en el cielito. Ocupa la hierbita y la tierrita. Miren, es muy, muy elegante la G mayúscula. Acabo de hacer y le enviaré foto. Le enviaré foto a mamita por si acaso le falte a alguno de ustedes. Ahora la segunda fila mirará bien, por favor. Nuevamente. Empiezo con la minúscula, colita, bajo, subo, eso. Y la otra, en cambio, va desde el cielito, baja la hierbita, topa la tierrita y termina. Eso. Tres filitas en su reglón, por favor. Ya. Tres filitas. Tres filitas. Gracias. Listo. Ahora vamos con los fonemas, con los sonidos. Vamos a ver. Ya. Voy a revisar la sala, a ver si ya copió. Pulgar arriba el que está conmigo. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Esto solo dejamos de muestra, así que ni se preocupe, porque usted ya termina esto y se va a descansar. Listo. Vamos ahora a mi siguiente plana, pongamos, que esta sea mi otra hoja. Vamos. Y nos acordamos. Vamos acordándonos. Era la ga de gallo, entonces vamos con la ga de gallo. Acordarás, estamos con ropa de casa. La ga de gallo. La ga de gallo. Muy bien. Ha sido dos objetivos. Ah, ¿por qué me moviste? Porque aquí me voy a hacer el plástico y... Ah, la Debbie, contéstale este mensaje. Tú revisaste el... Profe, solo tengo una hoja y ya no tengo nada. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Lo que va a hacer es utilizar el otro cuaderno, por favor. Puede ser el de casita. ¿Sí? Listo. Vamos. La go de gorra. Recuerde que se separa dos deditos para que no quede amontonado. La go de gorra. Vamos. La go de gorra. La go de gorra. La go de gorra. Ya. Muy bien. La go de gorra. ¿No? Y en esta plana vamos a usar la gui de guineo y la gui de guerra porque en todos va el sonido suave. Entonces, continuamos con la gui de guineo y con la gui de guerra. Y hemos terminado nuestra muestra de las... de los sonidos. Doce. Dígame. Doce. Solo ponemos... la... ¿Porque ponemos? Solo ponemos la u. La U y la I suenan G, porque si usted no le pone la U, va a sonar G y G. Ya está, profe. Ya, mi amor. Listo. Ya, muy bien. Muy bien. Listo. Y ahora, otra vez me salto cuatro hierbitas. Vamos. Profe, solo que vocal va en la última. La E, la U y la E. Vamos. Y le voy a cambiar ahora de ropa. Y empiezo. Gade, gaño. Ya, con ropa de fiesta ahora. Eso. Vamos. Ahora con ropa de fiesta y queda terminado. Gracias. 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 Muy bien. Sigo. La gotecorra. 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 La U de gusano. Muy bien. Qué lindos y trabajadores que están hoy. Vamos con la G de guineo. Recuerde que aquí va la G, la U y la I. Las tres de la manito, para que diga gui. Eso. Y la G de guerra, lo mismo. Va la G, la U y la E. Eso. Muy bien. Ya le voy a mandar foto del trabajo por si necesita poner la muestra en casa. Listo. Listo, mis preciosos. Muy bien. Eso ha sido todo. Muy bien. Gracias. Eso ha sido todo por esta tarde. Nos despedimos. Gracias por permitirme, por regalarme un poquito de tiempo en la tarde. Chao, preciosos. Chao, preciosos. Chao, preciosos. Chao. Buena tarde.